muy buenas gente como les va y bienvenidos a otro vídeo y yo ya estoy sufriendo yo estoy sufriendo porque toca aulas nuevamente y la verdad es que es complicado eso es así que vamos a ver que sale vamos a ver si grabo 15 minutos como otra vez o 10 o 5 o 2 ya dije que lo sufría así que no se sorprendan por nada capaz en algún momento el vídeo se corta así que nada vamos a ver teníamos que no estábamos no me acuerdo que teníamos que hacer acá a la mina la mina la mina sí 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 cierto 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 uno de ustedes me dijo que en la parte que yo no sabía dónde ir tenía que encontrar una puerta que como me vio como fucking me vio no 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 que ser que ser no que dolor que dolor que dolor que dolor qué dolor bueno empezamos bastante mal me dijeron que cuando cuando pasaba por ahí tenía que encontrar una puerta vamos a espera que esta señora pase porque aparentemente no puedo y por ahí es muy alta muy alta la verdad que me sorprende y y me asusta por ahí no puedo ir a ningún lado no 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 tengo que ir por allá pero no sabría por dónde ir sin que me mate realmente o sea tengo que ir por ahí camina se mueve ah bueno tengo micrófono muy bien si me parecía que estaba bien no tengo idea para dónde ir no me pudo haber visto nada como me ve como me ve no no entiendo no entiendo que no entiendo que hacer no entiendo que son un día como pasarlo realmente corren más rápido que yo claramente tiene poderes sobrenaturales porque yo no la veo y ella si me ve lo cual hace que todo hace que todo sea mucho más difícil si no la veo no sé por dónde ir realmente en bueno me voy a mandar todo el llame a todos veces Que me mate una tercera No me... Ah, claro, tengo que ir Fuck 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 Eh, bueno, me pareció que Bueno, ya sé que con la puerta No puedo entrar Pero Si no voy mal Eh, me parece que había una ventana Por ahí No Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a intentar Otra vez más Vamos a agarrar la pila que estaba por acá ¿Aca? Si Genial Y Me tengo que mandar rápido Vamos Fuck Fuck, no puedo No hay chance No hay chance No hay chance No, no, no Fuck 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 Ay, eso duele Eso duele Eso duele Eso duele Eso duele Voy a mirar Voy a mirar rápido El El video De No, no No quiero mirar el video Del celular De lo que yo había hecho la otra vez Pero posta que no me acuerdo que había hecho yo La 314 No No, me mata siempre Me mata siempre Me mata siempre A ver Voy a mirar rápido Al celular Como había hecho Y vuelvo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya sé cómo había hecho Había Primero que esto corre Cuando quiere Lo cual Es un olor de huevo Lo que yo había hecho Era Ella me veía O sea Yo la veía Ella Y salía corriendo Por acá Y ahora corría Y acá Esto es lo que me hicieron Pero no lo puedo abrir ahí Me mintieron Me mintieron Me mintieron Me mintieron Me mintieron No puedo creer Cómo me mintieron No puedo creer Cómo me mintieron Cómo me van a mentir a mí Ustedes son Son mala gente Son mala gente Pero bueno Ya encontré La forma Vamos a ver Cómo lo hago Bueno entonces Teníamos que venir por acá Y ahora corremos Fuck 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 Ahí está Nosotros vamos por allá Corre 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 Bueno Por ahí Me mintieron Así que por ahí No es Será por acá No no Fuck 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 No sé por dónde es No sé por dónde es No sé por dónde es Por acá Fuck Es por ahí Por ahí Por ahí Bien 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 Ya lo contamos Por ahí hay que ser Hiper rápidos Hay que ser muy 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 Rápidos Muy rápidos No pasa nada No pasa nada Se puede lograr Se puede lograr Ya sé cómo se hace Uff Vámonos Vámonos Me parece que es la sexta La sexta La séptima La sexta La séptima Estamos bien No pasa nada No pasa nada Estas son situaciones peores Ya me posee los otros dos aulas Así que Ya tenemos mucha idea De cómo se hace esto Eh Monster o no Hay que correr Para esa parte Nada más No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí me vio Debes a ver por dónde va a ir ella Allá por ahí Nosotros Corremos Para allá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí 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 Costó Eh Costó Costó un poquito Costó un poquito Pero Lo hemos logrado Chicos Lo hemos logrado Uff Ojalá que nunca tengamos que hacer eso De nuevo Aunque El juego acaba de empezar Así que Probablemente tengamos que hacer esto muchas, pero muchas veces más bla bla bla, Badilonia, bla 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 ese aquí, bla bla bla, no me interesa yo sé que seguramente eso después me va a interesar pero ahora, justo ahora, no me interesa ahora lo único que voy a hacer es salir de acá, grabar el video y que todos podamos seguir felices, ¿no? porque estamos haciendo bien el juego, lo estamos haciendo puta que los pario vamos a ver ponete los anteojos, Juancito que que si no estamos con la puta madre what the fuck ok muy bien pilas ¿por qué me puedo ocultar acá? ¿hay alguien? ¿Hola? ¿no? genial supuestamente con la E chequeo mis pilas no con la tab chequeo mis pilas sí tengo dos pilas fuck no estamos muy bien debería tener más pilas claro, porque no entré al artista ya la tuve que haber agarrado la de la caja ¿no? sí y ahora me puedo ocultar arrastrándome ahí está pero nadie me dice que puedo usar el micrófono pero yo no escucho a nadie la tría dura poco de las cámaras no sé si era algo que pasaba antes también hay alguien ahí afuera ¿no? eh no vamos a hacer que dure esto fuck tengo que uh amigo está justo por donde yo tengo que ir así que mejor vamos a ir por acá no, no me quiero no, no me quiero ocultar eso fue ahí salgamos salgamos si me descubren me descubren fe fuck 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 kö 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 WTF es no sé no sé no sé no sé corre 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 no sé, corre 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 no sé ni qué estoy viendo. Oh no me sigue nadie rato cerrado, bien bien . ¡Listo! Ahora estamos a salvo. ¿Por qué siempre hay cosas raras en este juego, amigo? ¿Por qué siempre hay cosas tan raras? ¿Por qué siempre hay cosas tan raras? No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer Ir por acá, no puedo ir No, ok Vamos por acá El enamorado No me interesa Mi esposa, mi esposa, mi esposa Eh Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta Dale, 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 dale Qué carajo es este lugar ¡Qué cubata! No me gusta nada de esto Necesito No me interesa Necesito una pila nada más Pilas, pilas, pilas Nadie tiene pilas, nadie tiene pilas Vendrían pilas Genial Ahora Espera Por acá Por acá Genial Por acá Está jodiendo ¿Y dónde sacó la llave? Fuck La tiene acá, loco Hola Necesito una llave No tenés una llave por acá, hermano Vendría de puta madre Vendría de puta madre Llave, 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 llave Llave, 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 llave Nadie tiene una llave, ¿dónde? ¿Qué mierda dela? Ah Yo soy un... Yo soy un distinto La verdad que yo soy un distinto Vamos ¡Ahí hijo de puta! ¡Suéltame, ¡suéltame, suéltame! Te merecí estar ahí. Te lo merecés No, recarga, recarga, recarga Venga ¿Quién carajo es ese? ¿Por qué están todos los putos Todos los putos lugares acá? Ah Eh, pila Pila, 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 pila Pila, pila, pila Fuck ¿Por qué está hablando de que mi esposa está embarazada? No me quiero esconder, no me quiero esconder Salir, 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 salir Eh, pilas, pilas, pilas El regliendo de alegría No, fuck, sorry Eh, nada por acá Vamos, vamos, vamos Eh Fuck ¿Se puede ver algo? No Va, para, para No ¿Veo un simil Freddy Krueger? ¿Me parece? Sí, es fucking Freddy Krueger, amigo Eh, y ahora No puedo orir Mierda, 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 mierda What the fuck Ella es mi esposa ¿Y yo puedo saltar? ¿Se puede ir? Ah, sí, me puedo ir con ella Uy, genial De puta madre Eh, cámara Cámara, cámara, cámara Fuck Hit, ok Hola, mi amor Amor, ¿estás bien? Te tiraste por una ventana Así que muy bien Mentalmente no estás, pero Oh, no Oh, shit Tengo que correr Pero, oh, Freddy Krueger Fuck Y sí, me gustaría Pero soy un poquito lento Para correr No tengo la misma velocidad Que en el aula Solo Está duro el juego, está duro Está lindo, está lindo, está lindo Está lindo Está lindo Se parece mucho al Mario Bros Tipo, soy Luis y tengo que rescatar a la princesa Eh, ya la rescaté Ahora me van a decir que la princesa no está en este En este castillo O alguna apertura Si me van a tirar Eh Perdónenme que estoy hablando un poquito lento Pero Hay Gente en casa Y realmente no quiero gritar No quiero quedar como un showman Que no soy Sigo teniendo un poco de vergüenza Así que hablo y todo eso Pero Si hay gente que es alrededor Es como que Eh Soy un poco más calmado No soy tan Como lo saco Por ejemplo en el anterior video O O cosas así Lo que antes del video de aula Es que fue como que más explicativo Fue como que más crítico Bueno Cuando hay gente Soy un poquito más calmado Así que me van a tener que Me van a tener que Que bancar en ese tipo de cosas Eh ¿Qué pasó? Ay no leí lo que habían puesto Después lo voy a leer Después lo voy a leer Cuando lo mire lo voy a leer ¿Puedo hacer eso? La de arriba Sigue caminando solo Esto que se lo estoy apretando Al alto A ver... What the fuck... Me tiro la mano dentro de... De esa... Un género que empeñó a ser herido... Creo que me pregunto lo mismo... Ah... No veo... Eh... No viene nadie... Vos tienes que mirar para adelante, no? Si... Vos mirar para adelante... Oh, mierda... Fuck... La mejor mira del mundo... Freddy Krueger... Freddy... Uh... Eso... Eso es de mala persona... Eso fue un golpe de cagón... Eso fue un golpe de cagón... Eso fue un golpe de cagón... ¿Qué carajo? La van a ganar? Ah... No veo... ¿Por qué tiene anteojos? ¿Por qué mi personaje tiene anteojos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer? ¡Liz! 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 ¿Lo están matando? ¿Qué carajo? ¿Son esas personas? Eran tipo monstruos ¿Qué carajo? ¿Qué? 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 No, 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 no ¡Para, para, 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 para! ¿Qué tiene en la cara ese loco? Wow Wow, 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 wow ¿Eso es una mina? Uy, es un tipo ¿Por qué siempre hay travestis en este juego? Yo no lo puedo entender No entiendo nada, la verdad es que no entiendo nada No entiendo nada, seguro me noquea Ay si, un travesti Por dios No se que es mas asqueroso Si el Si el monstruo de este de aca o Tomasito Zuller Yo no lo puedo creer Me noquea Me noquea Me noquea Un like porque 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 Ahi esta Ahi me noqueo Parece que me va a noquear Tomasito Zuller Pero parece que no se ensuchea las manos A ver Se la llevaron Estoy medio tonto No y tambien me noquearon Estos son los que Estos son los que mato Bueno no importa Vamos a dejarlo aca Ay Freddy Krueger Mataron a Freddy Krueger Mataron a Freddy Krueger Wow Bueno vamos a dejarlo aca Me parece que ya es un tiempo bastante 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 interesante Creo que seran 20 minutos Tranquilamente Ahora voy a ver si lo corto un poco 25 creo que eran Lo voy a recortar un poquito Y nada Sin mas Espero que les haya gustado el video Obviamente Uff sorry Por sacar la camara Creo que les haya gustado el video No duden en Comentar Sobre que otro juego Quieren que Que yo juegue Y nada Nos vemos en el proximo video Muchas gracias Y un minuto de silencio Por Freddy Krueger Una gracias gente Nos vemos Vamos